Rusia ha suspendido este fin de semana su participación en el acuerdo de exportación de granos ucranianos, ese que se firmó en Estambul hace unos meses y que había levantado el bloqueo ruso a los puertos del Mar Negro para que Ucrania pudiera exportar el grano que tenía represado a través de un centro de operaciones en Turquía. Pues bien, Rusia rompió el acuerdo argumentando que Kiev con ayuda de expertos británicos habría atacado con drones una flota de guerra rusa en el Mar Negro que estaba estacionada en Sebastopol, una ciudad de la península de Crimea y también a buques civiles que estarían brindando seguridad a los corredores de granos. El anuncio, doctor Fernando, lo hizo el Ministerio de Defensa de Rusia a través de su cuenta en la red social Telegram, quien lamentó esta decisión de Rusia y pidió urgentemente que fuera reconsiderada fue secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres, quien explicó que este acuerdo de exportación de granos por el Mar Negro percibido la salida de 9 millones de toneladas de cereales ucranianos que ha salvado a 100 millones de personas de caer en la extrema pobreza y que ha servido para rebajar significativamente el precio del trigo. Incluso era tan positivo este acuerdo, doctor Fernando, en medio de la guerra, que Guterres esperaba que fuese renovado sin problema el próximo 19 de noviembre. Recordemos, doctor Fernando, que después de que Ucrania y Rusia firmaron por separado este acuerdo, los puertos ucranianos de Odessa, Chernomov y Pizdenji fueron desbloqueados por Rusia para que el grano pudiera ser exportado. Los barcos cruzaban el Mar Negro hacia el estrecho del Bósforo en Turquía, donde se había establecido un centro de coordinación conjunto en Estambul, en el que además trabajaba personal de la ONU, de Rusia, de Ucrania y de Turquía, esto para garantizar que los barcos que volvieran de regreso a Ucrania no llevaran armas o material de combate. La respuesta del gobierno ucraniano no se hizo esperar. Doctor Fernando, compañeros, acusó a Rusia de suspender el acuerdo para la exportación del grano ucraniano utilizando un falso pretexto y de esta manera bloquear el corredor de cereales. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, expresó a través de su cuenta de Twitter que la decisión del Kremlin no es ninguna sorpresa, pues Kiev ya había advertido sobre los planes de Rusia para arruinar esta iniciativa para el grano en el Mar Negro y acusó a Rusia de además querer provocar una crisis alimentaria como medida de presión para negociar. Kuleva, doctor Fernando, también informó ayer que la decisión de Rusia provocó que unos 176 buques que ya habían zarpado de puertos ucranianos quedaran bloqueados en el Mar Negro, como por ejemplo el carguero Ikaria Ángel. Ayer el ministro de Infraestructuras de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, publicó una foto de este barco en su cuenta de Twitter. Explicó que debía zarpar ayer cargado con 40.000 toneladas de grano que iban con dirección a Etiopía, que es un país, doctor Fernando, de África que está al borde de la hambruna, esto como parte del programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas, pero con el bloqueo ruso el barco ya no podría salir. Ucrania acusa a Rusia, doctor Fernando, de comenzar unos Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre.